Hay que volver a Buenos Aires a trabajar, como todo el año, todo el resto del año, a seguir en contacto, pero bueno, hoy la nueva tecnología nos permite estar en contacto con todo el país y con el mundo, así que es nada más que el ambiente, que nos modula diferente, no es lo mismo estar frente al mar, acá cerquita, y en este ambiente del Partido de la Costa, que estar en el cemento de Buenos Aires, pero bueno, es lo que nos tocó. Bueno, la verdad que fue muy lindo, nosotros vinimos haciendo la Costa en Pinamar muchos años, pero ciertamente que el Partido de la Costa y San Bernardo en particular, era el lugar donde nos quedábamos, así que estar haciendo radio cerquita donde estás y viviendo la ciudad donde estás, fue una experiencia bárbara, y en Radio Noticias también la pasamos divino, porque nos recibieron bárbaro. Con la tecnología que me imaginé toda mi vida, son más de 30 años de radio, siguiendo la ciencia y la experiencia y el amor que hay en esta radio, hay en este San Bernardo y en este mar que nos modula en la paz de esta casa común. Disfrute alegría, encuentro, conexión y futuro, porque acá empieza a salir la nueva radio del futuro, desde hace 100 años que empezamos a pensar, imaginar la radio, y acá empezamos a crear esto que fue pura experiencia endorfínica. Pero esto de no estar en la playa, nosotros hicimos muchas veces parador, pero a veces te quedás con la gente que está todos los días en ese parador. Esto de estar acá en la Avenida Chiosa, en San Bernardo, donde pasa todo el mundo, donde te ve todo el mundo, y tanto en un día de playa como en un día por ahí nublado, como tenemos hoy, donde hay más gente todavía, es una experiencia bárbara, es estar en el lugar donde está la gente. Y bueno, y esto de que la gente realmente está con un ánimo diferente, con ganas de disfrutar, con ganas de estar cerca del mar, con ganas de pasar unos días buenos, es una sensación, por eso te digo, diferente a la de Buenos Aires, donde ya nosotros nos acostumbramos a estar entre gente que trabaja todo el día, que está preocupada por otras cosas, por otros temas, y bueno, hay que trabajar duro allá. Vamos a estar conectados, si vos querés, Carlos, con mucho gusto en Radio Noticias vamos a estar conectados a través del Facebook, desde Buenos Aires, con la cabeza puesta que también estamos acá, y esa es la idea, de traerles, aunque estemos en Buenos Aires, un poco la experiencia a los que están disfrutando este mes de febrero, bueno, todo lo que pasa por acá por la costa, y contárselo a la gente de Buenos Aires, que tal vez esté viniendo para los carnavales, no se olvidemos que el carnaval está a fin de febrero, va a ser un fin de semana seguramente espectacular, y la temporada, como vos bien sabés, ¿cuándo termina? A fin de semana. En Semana Santa. Termina en Semana Santa. Habrá que investigar más mar después, para acompañar, y si no nos funciona a Buenos Aires, seguiremos recorriendo el mar en radio.